Bienvenidos al sorteo 1669, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy sábado 19 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, encuentres tu Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y el ganador es el número 4, 4, 6, 3. Resultado 44, 6, 3, 4, 4, 6, 3. Número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Pagatodo para todo.